Chicos, quiero abrir mi plato primero. ¡Vaya! ¡Hay una goma de mascar! ¡Qué guay! ¡Me alegro de tenerla! ¡Qué aroma! Mmm... Todavía no he tenido tiempo de comerlo. ¿Qué estás haciendo, Tom? De hecho, nos tienes que esperar a todos. Veamos qué hay debajo de mi tapa. ¡Wow! ¡Aquí también hay chicle! Pero muchísimo más que poli. Necesito deshacerme de los paquetes de inmediato. ¿Qué estás haciendo, Kate? ¡Todas las envolturas están volando hacia nosotros! ¡Me alegra que terminaras! Solo quería abrir mi porción. ¡Vaya! ¡Cientos de paquetes de chicle! ¿Cómo puedo quitar tantas envolturas? Voy a usar un ventilador. ¡Genial! ¡Lo logré! Tom, ¿puedes darme un poco? ¡Ni siquiera lo sueñas, Poli! ¡Poli no consiguió nada! Está bien. Tengo mi propio chicle. Y lo probaré primero. Esperarán hasta que termine. ¡Mmm! ¡Delicioso! Ahora puedo inflar las burbujas. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué perdedora! No estás haciendo nada con eso. Ya sé qué hacer. Solo tendré que coger esta bomba de mano. Ahora voy a hacer la burbuja más grande del mundo. ¡Genial! Resultó muy hermoso. Ahora lo pondré en este palito. Y lo dejaré de recuerdo. A mí también me gustaría una bola así. Como no es mía, tendré que deshacerme de ella. ¡Lo siento, Poli! Recordaré eso, Kate. ¡Toma! Estuvo cerca. Bueno, ahora la venganza llegará algún día. ¡Qué bueno que no es ahora! Después de todo, tengo cosas más importantes que hacer. Tengo que comer... ¡Mucho chicle! Poli, te dejo ver esto. Creo que tenemos que esperar mucho tiempo. Kate es tan lenta. ¡Vaya! Mira, está inflando. ¡Una burbuja! ¡Por fin pude vengarme! ¿Qué hiciste, Poli? ¡Eso ha sido horrible! ¡Ja, ja! Te pagué con tu propia moneda. ¡Oh, no! Creo que accidentalmente me ha quitado las cejas. Tengo que volverlas a poner en su lugar. Espero que se vean bien después de todo lo que sucedió. Para de reír, Tom. Tienes algo más que hacer. Sorprendentemente, estoy algo de acuerdo contigo. Me llevará mucho tiempo comer tanto chicle. No pensé que fuese tan difícil. Estoy asustado. Mis mandíbulas apenas se mueven. Bueno, parece que puedo inflar una burbuja. Vamos a ver. ¡Funciona! Tom, para ya. ¡Es demasiado! ¡Oh, no! ¡Ha estallado! Es como si hubiese estallado una bomba real. ¿Cómo estás, Tom? No puedo moverme. Quedé pegado a la mesa. Por tradición, empiezo yo. ¡Vaya! ¡Es Kittles! Es incluso mejor que el chicle. Veamos qué tenemos nosotros, Kate. Tengo suficientes dulces. ¡Tengo una montaña entera! ¡Ni siquiera puedo contar eso! Poli, como de costumbre, no tuvo suerte. ¡Qué malvados son! Nada. Algún día me llegará la fiesta y luego definitivamente no compartiré con ustedes. Bueno, solo había un caramelo en el paquete. No es mucho. Pero tendré que comerlo lentamente para disfrutar cada momento. ¡Y mi dulce se acabó! ¡Qué pena! ¿Qué esperabas, perdedora? Aquí está mi porción. La podré comer por mucho tiempo. Pero no voy a hacerlo. ¿Por qué cambiar las cosas cuando tienes tantos paquetes de dulces? Es muy rico. Es agridulce. ¡Me encanta! ¡Alto! ¡Se me ocurrió algo! Mi plan te sorprenderá. Para realizarlo tendré que verter todos los dulces de los paquetes. Pero valdrá la pena. Estoy dispuesto a pasar un poco de tiempo en ello. ¿Listo? Ahora los dulces deben ser repartidos por colores. De esa forma, no pensé que fuera tan emocionante. Ya casi he terminado. Mira lo hermoso que resulta. ¿Puedo tomar una? ¡Genial! Tom no se dio cuenta. Así que ahora podré robar un par de caramelos más. ¡Qué ingeniosa soy! O sea, ¿dónde están yendo mis dulces? Pensé que había muchos más. Holly, eso que hiciste no está bien. Ya me di cuenta. Ahora dejaré esta ratonera aquí y la cubriré con dulces para que no sospeche nada. Es hora de tomar más. ¡Oh, no! ¡Mi dedo! ¿De dónde viene esta ratonera? Creo que se rompió. Tom, sé que fuiste tú. Eso te pasa por quitarme mis dulces. Por cierto, ya los clasifiqué por colores. Ahora podré disfrutar cada sabor por separado. ¡Qué envidioso eres! ¿No me podías dar un par de dulces? Está bien. Ahora tengo una idea. ¿Qué es eso, Poli? Es un gran ventilador. ¡Has volado todos mis dulces! Es bueno que los míos estén en su lugar. Estoy ansiosa por probarlos. Empezaré desde arriba. Veremos qué hay adentro. ¡Qué delicioso se ven! ¡Qué variedad de sabores! Me gusta sentirlos todos al tiempo. El primer paquete está listo. Ahora, el resto. ¿Qué pasa si tomo directamente los dulces de la mesa? Tal vez sea más conveniente. Está bastante bien. Continuemos. Oh, ya me acostumbré. Tengo tanto apetito. Será tan difícil saciarlo. Está claro que será mucho tiempo. Puedo sentarme a jugar en el teléfono o con pop-it. O podemos duchar con los dedos. ¡Uf! No puedo más. Mi estómago ya está muy lleno. Entonces los terminaremos nosotros. ¡Claro que no! Yo lo manejaré sola. Mira, ¿qué estás haciendo, Kate? ¿Para qué necesitas tantos platos? Tienes que ser paciente, Tom. Pronto lo sabrás. Mira lo hermoso que puse los dulces. Ahora tengo que regarlos con un Sprite. Y veremos un verdadero milagro. Será un arcoiris en un plato. Sin embargo, ¿por qué explico todo? Ahora quedará claro. Aquí vamos. ¡Guau! ¿Cómo te has inventado eso? Se ve mágico. La verdad, es muy similar a un arcoiris. ¡Te lo dije! Las pinturas se extienden maravillosamente una por una. ¡Genial! Esta vez quiero ser el primero. ¿Qué rayos es eso? Nunca he visto porciones tan pequeñas de palomitas de maíz. Solo hay un grano. Confieso que también tengo muy poco. Aunque es mejor que Tom. Finalmente la suerte me sonrió. Sabía que iba a pasar. ¡Qué gran cubo de palomitas de maíz! ¡Genial! Ahora te envidio, Polly. Tengo que comer mi miserable granito y llorar. Tal vez con mi truco se solucione. ¿Qué estás haciendo, Tom? Creo que estás haciendo alguna tontería. No entienden nada. Incluso una pequeña porción debe comerse bien. Cogeré un tenedor y un cuchillo. Así lo hacen los verdaderos aristócratas. Cortar un grano tan pequeño no es muy fácil. Pero sé cómo manejar la comida. Estás perdiendo el tiempo a propósito. No, solo sé que son los buenos modales. Parece que a veces te olvidas de ellos. No me importan los prejuicios. Disfrutaré de mis palomitas de maíz. Aunque sean pocas. Mira lo ágil que soy. No sabía que podías hacer eso. Bueno, parece que eso es todo. O no, aún queda un grano. Genial. Me lo voy a comer de postre. Ya lo veremos. ¿Dónde está mi palomita de maíz? Tom, ¿qué hiciste? Tom le dio la vuelta a que arreglen sus cosas por sí mismos. Tengo algo más importante que hacer. Necesito comer una montaña entera de palomitas de maíz. Oh, qué dulces y crujientes. ¿Cuánto tiempo he estado esperando este momento? Me ensuciaré hasta la nariz. La suerte ha eclipsado tu mente, Poli. Pero los sigo viendo de todos modos. Ni siquiera traten de robar mis palomitas de maíz. No estamos acostumbrados a rendirnos tan rápido. Sé qué hacer. Un aspirador especial me ayudará. A sacar algunas palomitas de maíz. Funciona. Tom, ¿qué es lo que has hecho? Devuélveme mis palomitas de maíz. Eso fue un gran plan. Bien hecho, Tom. Ahora vamos a comer. Jove las palomitas. Abre la boca, Kate. ¿Qué han hecho? Es indignante. Estoy lista para comenzar de nuevo. Leche y galletas Oreo. Se ve delicioso. Pero la porción es pequeña. Ni siquiera puedo verla. Genial. Tuve suerte otra vez. Qué bonito. ¿Qué sabes de la suerte, Poli? Mira esto. Mi porción es genial. Y tomes un perdedor. Oye, cuidado. Por tu culpa, mis galletas pueden caerse. Eso sería bueno. No hay que reírse de mí. Créanme, puedo disfrutar incluso de mi pequeña porción. Yummy. Mmm, qué galletas tan crujientes. Y el sabor de hechoso lo complementa perfectamente. O no, dejé caer la galleta en el vaso. Pero la mano no entra en el vaso. Necesito recuperarlo de inmediato. O se ablandará. Ya tengo una idea. Solo necesito beber la leche. Entonces la galleta permanecerá en la parte inferior. Oh, creo que me la tragué. Ahora es mi turno. Espero que mis galletas no tengan que ser sacadas de ningún vaso. Hay mucho relleno en ellas. Me encantan. Son tan cremosas. Y la masa es súper crujiente. La combinación perfecta. Oh, no. Mi galleta también cayó en el vaso. Vamos a ver cómo sales de esto, Poli. ¿Y si no hago nada al respecto? Gracias a la galleta, mi leche adquirió un tinte a chocolate. ¿No es genial? Necesito agregar más galletas. Y mezclar bien en la coctelera. Entonces tendré un delicioso coctel. Está casi listo. Solo queda agitar. ¿Realmente va a tener algo delicioso? Ya lo verás. No tengo ninguna duda de mi receta. ¡Oh, se ve delicioso! Estoy ansiosa por probarlo. Parece que Poli tenía razón. Su plan funcionó. Te lo dije. Ahora mira y envídiame de nuevo. Es delicioso. Chocolate con leche y sabor a galleta. Beberé esto directamente. Quiero todo el tiempo. Genial. Hay que recordar esta receta. Parece que solo quedo yo. No se preocupen. No tendrán que esperar mucho. Me ocuparé rápidamente de mi porción. Quiten sus manos de aquí. Tengo planes para esto. Todas las galletas irán en un vaso gigante de leche. ¡Oh, no! ¡Qué gran chorro está salpicando! ¡Oh! Pero las galletas rápido terminaron en su vaso. ¡Súper! Estás celebrando antes de tiempo, Kate. No te vamos a dejar. ¡Buen provecho! ¡Oh! ¿Qué han hecho? Estoy lleno de leche y galletas. De lo que hay debajo de estas tapas. Nunca vi una piruleta tan asquerosa. El mío también es asqueroso. Aunque al menos no es tan grande. Chicas, esta vez obviamente no tuvieron suerte. Pero yo tuve uno más pequeño. La de la peor suerte, claro, que fue Candy. Lila, ¿quieres comer la tuya primero? Porque tú eres la más pequeña. Probaré. Espero no vomitar. No pensé que fuese tan delicioso. ¡Oh! La mosca salió volando. ¡Qué asco! ¡Mira una mosca viva! ¿De qué se ríen? ¡Es mi turno! ¡Qué deliciosa! Espero que este escorpión no me pique. Pero el sabor está genial. Debo comerlo lo antes posible. Creo que me olvidé por completo de la sorpresa de adentro. ¡Es un escorpión de verdad! ¡Le acaba de picarme la nariz! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Mi pobre nariz! ¡Dejen de reírse, amigas! Candy te espera la misma suerte. ¿Por qué? ¿El pescado no me picará? ¡Es asqueroso! Tenían razón. La piruleta realmente sabe bien. Tengo una idea. Mientras Polly come, nosotras jugaremos. ¡Qué divertido! ¡Espera! ¡Gánale! ¡Despierta, Polly! Candy casi ha terminado. ¿Por qué gasto tanto tiempo en esto? Hay una gran manera de comer esto más rápido. Ahora ya no tendrán que esperarme mucho. ¡Despierta, Polly! ¡Guau! ¡Despierta, Polly! ¡Ah! ¡Delicias! ¡Vengan a mí! ¡Mmm! ¡Está muy delicioso! ¡Gracias! ¡Y el pez! Esperaba que se olvidaran de él. ¡Es tan asqueroso! ¡Y apesta! ¿Está vivo? ¡Vaya! ¡Y me golpea duro! ¡Te golpea un pez! No es gracioso. Por eso me lo comeré ahora mismo. Creo que me apuré mucho. Porque es demasiado asqueroso. ¡Así me vomito! Pero todavía tengo que terminarlo. Sé cómo hacerlo rápido. ¡Listo! Fue asqueroso, pero lo logré. ¡Au! ¡Duele! ¡Candy, ten cuidado la próxima vez! Esta vez seré yo la primera en abrir la tapa. ¡Me encantan los Twix! ¡También me encantan las barras de chocolate! ¡Pero por qué la mía es tan pequeña! ¡No tuve suerte! ¡Vaya, es mi turno de ver! ¡Mira qué Twix tan gigante tengo! ¡Eso es lo que creo! ¡Es una barra de chocolate gigante! ¡Pero Sara, tú comerás primero! ¡Está bien! ¡Lo haré con gusto! ¡Espero que mi chocolate sea al menos delicioso! ¡Comer con las manos es difícil! ¡Lo haré con estas pinzas! ¡Deliciosa como pensé! ¡Tengo muchas ganas de probar esta enorme barra de chocolate! ¡Guau! ¡Lila, ¿por qué me haces eso? ¡Eso es feo! Solo quería morder un trozo de la Twix lo antes posible. Es irrealmente delicioso. Así que voy a comer todo el chocolate a la vez. ¡Oye, cuidado! ¡Nos llenarás de chocolate a ese ritmo! ¡Delicioso chocolate! ¡Estoy tan cansada de comer! ¡No! ¡Tendrás que terminar la segunda parte! ¡Está bien! ¡Sé que hay una manera de comerla más rápido! ¡Ay! ¡No funcionó! ¡Funcionó! ¡Solo necesito ayuda! ¡Bien! ¿Qué pasa con mi cuello? ¡No te preocupes, te queda bien! ¡Muy bien! ¡Ahora es mi turno de probar mis chocolates! Para empezar, los usaré como colmillos. ¿Me parezco un vampiro? ¡Al menos animé a todos antes de comer! ¡Ahora sí puedo acabarlos! ¡Delicioso! ¡No hay nada mejor que las barras Twix! ¡Ahora puedo lamarme los dedos! ¿Qué nos espera esta vez? ¿Eso es todo? ¡Pero esta parte de la sandía ni siquiera se come! ¡Y yo sí tengo una verdadera sandía! ¡Más precisamente una parte! ¡Yo tengo la sandía entera! ¡Pero el honor dice que primero le toca a Polly! ¡Correcto! ¡Soy la más hambrienta! ¡Delicioso! ¡Qué jugosa y dulce sandía! ¡Oh, ¿verdad? ¡Pero no sé dónde voy a poner las pepitas! ¡Lila, ayúdame! ¡Presióname la mejilla! ¡Ok! ¡Vaya! ¡Tus semillas rompieron la cáscara de mi sandía! ¡Ahora sí que hay un montón de caramelos de colores dentro de él! ¡Mmm! ¡Además son dulces y deliciosos! ¡Por qué esperar! ¡Tengo que comer todos los dulces a la vez! ¡Delicioso simplemente! Algo me dice que la cáscara de esta sandía también es tan deliciosa como sus entrañas ¡De verdad! ¡Me encanta! ¡Es chocolate! ¡Qué suerte tengo! ¡Chicas! ¡Estoy tan ocupada! ¡Pero bueno! ¡Zara! ¡Es hora de tu semilla! ¡Comer una semilla de sandía es extraño! ¡No creo que sea delicioso! ¿Qué puedo hacer con ella? ¡Ya sé! ¿Por qué no cultivo una sandía real? ¡Mi abuela me enseñó cómo cuidar adecuadamente de las plantas! ¡Oye, Sara! ¡Cuidado! ¡Vas a esparcir la tierra por toda la mesa! ¡Incluso se me metió en la boca! ¡Ya hice el hueco! ¡Ahora debo poner la semilla! Voy a enterrarla allí Y después de eso simplemente la regaré Un poco de agua Y ahora solo queda esperar ¡Vaya! ¡Qué rápido sucedió! ¿Qué es eso? ¡Tarán! ¡La sandía ha crecido! ¡Ahora es el momento de romperla en pedazos y devorar cada mitad! ¡Ya! Por fin podré disfrutar de una sandía fresca, dulce y jugosa ¡Oh, Sara! ¡Estás comiendo tan divertido! ¡Pero lo hiciste muy bien! Así que ahora voy a tomar un helado de vainilla y ponerlo en la licuadora ¿Qué más necesito? ¡Qué queso tan asqueroso! ¡Lo mezclaré también! ¡Muy hermoso! ¡Uh! ¡Es un color azul! ¡Maravilloso! Pero completamente desagradable al olor y el sabor Lo pondré en la máquina de helados Así que de aquí saldrá el helado con ese sabor ¿Hay que decorarlo? Mejor con gusanos, sí ¡Uy! ¡Qué asco! Lo pondré aquí ¿Y qué haré para que el otro sepa bien? Tomaré un helado rojo Entonces, ¿con qué lo puedo mezclar? ¡Ja! ¡Con esta deliciosa gel! Un poco de rojo Un poco de azul Debería quedarte un delicioso color púrpura ¡Uy! ¡Resultó carmesí! ¡Eso es genial! ¡Qué belleza! Ahora vertiré un poco de esta mezcla ¡Ay! ¡Qué color tan lindo! ¡Y el sabor será increíble! ¡Pero más aún con M&M's! ¡Genial! ¡Los pondré aquí! ¡Me pregunto quién conseguirá cada uno! ¡Ay! Yo quiero ser la primera ¿Vale? ¡Oh! ¡Qué delicioso! Yo también quiero de ese ¡Maravilloso helado! ¡Muy sabroso! Y el cono también es muy agradable ¡Me lamaría los dedos! ¡Delicioso! ¿Ahora tú de qué comerás? ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Ay! ¡No comeré para nada! Bueno, pero esas son las reglas ¡Debes comerlo! ¡Ay! ¡Qué helado tan asqueroso! ¡Voy a vomitar! ¡No quiero! ¡Mejor terminar rápido! ¿Cómo te lo comes? ¡Ay! ¡Qué asco! ¡No he comido nada peor! ¡Voy a morir! ¡Uy! ¡Apenas terminé! ¿Ahora qué es esto? Aquí está el helado de vainilla ¡Es el mejor a mi gusto! ¡Guau! ¿Ahora con qué lo puedo mezclar? ¡Ehm! Creo que con un poco de mostaza ¡Helado de mostaza! ¡Será un sabor único! El color seguramente será hermoso Pero el sabor será desagradable Me pregunto cuál de las dos lo conseguirá Entonces, mi super alineación está lista Ahora solo queda por servirla En el cono Sí, de hecho el color resultó muy hermoso Y la decoraré con algo que parecen chispas Pero es comida para gatos ¡Qué asco! Ahora lo pondré aquí Y prepararé algo realmente perfecto ¡Yummy! El chocolate es muy sabroso ¡Guau! Fruit Loops Son hermosos y deliciosos ¡Se ven perfectos! Alguien va a quedar contento con este helado ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Vamos! ¿Piedra, papel o tijera? ¡Gané! ¡Veamos lo que tengo! ¡Uy! ¡Se ve bien! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡No! ¡Me equivoqué! ¿Qué rayos es eso? ¡Qué pesadilla! Es un olor y un sabor horrible ¡Ugh! Y además traía comida para gatos Tenía que comerlo rápido Ahora tú Bueno, veamos ¡Oh, sí! Tengo un helado muy sabroso Parece de chocolate ¡Es de chocolate! Solo necesito comerlo y disfrutar Estima que yo no lo logré Ahora empezaré de nuevo con el helado de vainilla Es simple Necesito agregarle algo más Esto es El pescado asqueroso Así agregaré todo Nunca he hecho un helado tan feo Y también tomaré brócoli Para mejorar el color Me pregunto qué tipo de mezcla infernal resultará Ahora sí Incluso parece de un buen sabor Pero se sabe que es asqueroso Queda solo decorarlo Pondré unos cuantos malvaviscos Haré que las chicas piensen que es muy sabroso Pero en realidad será terrible Ahora sí lo pondré sobre la caja Y para el siguiente helado Empezaré con vainilla también Voy a mezclar todo con algo delicioso Pondré un poco de estas algas marinas Esto también le dará un color verde Y lo pondré en la máquina automática Este será un helado muy rico O tal vez no Y lo espolvorearé después de servirlo Con algo delicioso Por ejemplo Fiscas de dulces Sí, se ve increíble Pero para el gusto Ni siquiera voy a decir a qué sabe Ahora sí todo está listo ¿Puedo hacer la primera? Claro que sí Uy, se ve delicioso y hermoso Hay que probarlo Ay, no Es un sabor desagradable Qué horror Tengo que comerlo rápido Esto ha sido horrible Era sabor a hierba Ahora hazlo tú De acuerdo ¿Qué me espera? Uy, se ve tan hermoso Y con malvaviscos ¿Delicioso? Ay, no Me equivoqué Esto es un sabor desagradable Voy a vomitar No quiero sabor a pescado Debes comerlo Come, come Veamos qué tenemos por aquí Tengo todo Tomaré un poco de helado blanco Como siempre De vainilla Y para el color Y el sabor Agregaré una cebolla roja Tal vez no solo una Sí o dos Justo lo que necesitaba Ahora le pondré un poco de Nutella Probablemente el sabor de la Nutella No ayuda en absoluto a este helado Porque ya tiene dos cebollas Pero el color se verá increíble Es mejor no oler esto de todas formas Y ahora sí podrá hacer el helado Ay, se ve tan apetitoso Y le pondré unos ositos de gomita encima Es genial Pero es raro Lo pondré por aquí Y para el siguiente Veamos qué se me ocurre Tomaré un helado de arcoiris esta vez Mmm, genial Y voy a añadir unas patas de pollo Muy bien Ahora un poco de Coca-Cola Esto no hará daño O mejor voy a vaciar toda la botella Así es mejor Sí Esta vez también agregaré Un poco de salsa de tomate ¡Helado tan repugnante! Y se ha puesto muy oscuro A mí no me gustaría beber eso Ahora solo falta ponerlo en mi máquina de helados Y... Tengo un cono negro Ahora lo voy a decorar Con una pizca de chocolate blanco ¡Se ve genial! Pero el sabor será terrible Entonces, chicas A probarlo ¡Tin Marin de Doping, güey! Voy a ver lo que tengo ¡Ay! ¡Se ve delicioso! ¿Será que es de buen gusto? ¡Yum! ¡Ay no! Esto no se puede comer ¡Qué horror! ¡Tienes que hacerlo! ¡Aguanta! Voy a tragarlo todo rápido Es que no entiendo ¿Pollo con Coca-Cola? Ahora tú Empieza Ahora es mi turno Pórpura Con deliciosos ositos ¡Ay no! ¿Qué he hecho? ¡Qué helado tan terrible! ¡Ay! ¿Qué le pasó a mi cara? ¡No puedo comerlo! ¡No lo haré! ¿Qué? ¿Tienes que hacerlo? Está bien Tendré que comer esto hasta el final Voy a vomitar ¡Adiós! ¡Tantas cosas! Tomaré helado de vainilla como base ¿Con qué lo mezclaré esta vez? ¡Mmm! ¡Yeah! Ya lo sé Haré un delicioso dulce con galletas de Oreo Es justo lo que necesitan las chicas Pero añadiré además Nuggets Un sabor interesante Voy a mezclar todo Será tan inesperado El color resultó genial Pero probablemente no les gustará mucho Los nuggets por separado son geniales Pero con el chocolate Hay que pensarlo Lo pondré todo con papas fritas encima ¡Ja! Esto es genial ¡Cool! Y ahora para el siguiente helado se me ocurre Un experimento Una nueva palabra en la confitería Y este helado lo haré así Tomaré el chocolate ¡Qué delicioso! Y voy a añadir unas deliciosas fresas Las pondré todas ¡Será genial! Y ahora voy a añadir este delicioso rollito de sushi O mejor los agrego todos ¿Qué pasará? No lo sé Como siempre todo debe mezclarse ¡Y ya está! Un color muy... Raro Pero eso no será lo peor Ahora serviré el helado directamente desde mi máquina Decoraré con unos cuantos chips de chocolate Y parece delicioso Pero por supuesto el olor es un poco extraño Eso es todo ¡A comer! Ahora tú empieza Estoy de acuerdo ¡Uy! Se ve delicioso Probaré como sabe Bueno, no puedo decir que... No es lo más desagradable Ahora es tu turno ¡Come! Estoy lista Voy a intentarlo ¡Mmm! ¡Chocolate! Aunque un poco raro Tal vez debo comerlo entero ¡Ay! No entiendo el sabor ¿Y tú? ¡Mmm! Yo... Oye, terminamos juntas ¡Genial! Sí, muy chistoso ¡Mmm! ¡Mmm!